Luna salvaje, dame coraje Soy prisionero de esa historia de amor Luna salvaje, dame la llave Hola Te equivocaste de nuevo, monucha Vos pensaste que iba a caer en esa estúpida trampa ¿De qué hablas, Juan? Traicionaste mi confianza, ¿sabés? En una relación como la nuestra, cuando uno traiciona la confianza del otro Hay una sola cosa para hacer, ¿entendés? Date por muerta, monucha Juan Juan Mi amor ¿Qué te pasa? Vine a hablar con vos Yo también tengo que hablar con vos Gonzalo, descubrí algo terrible Yo también descubrí cosas terribles No entiendo de qué estás hablando No nos vamos a ver nunca más ¿Qué? Lo nuestro se terminó, María Se terminó para siempre ¿Qué es lo que te pasa, Gonzalo? ¿Por qué me decís una cosa así? Me equivoqué una vez con vos No quiero equivocarme de nuevo Perdóname, pero no entiendo nada Por vos estuve a punto de matar a mi mujer ¿Quién te dijo eso? Todo el mundo en la casa lo sabía, menos yo Minutos antes del accidente Estuve a punto de matar a Leticia ¿No es así? No, no puede ser Solo quiero que me confieses una cosa Si tanto Me amás como decís ¿Por qué? ¿Por qué vas a hacer eso? Gonzalo, yo no tuve nada que ver Yo estuve a punto de matar a Leticia Si no hubiera sido por ti Ni lo hubiera matado ¡Y vos lo sabías! Por Dios, no sabía nada Gonzalo, ¿qué me decís? Ahora, ahora me... Empiezo a estar cago, ¿sabés? ¿Vos apareciste de nuevo en mi vida Para que yo te contratara como niñera? Sí, sí, es así Es así Pero no entiendo ¿Por qué te cruzaste de nuevo con Leticia? ¿Para qué? Si sabías que yo estuve a punto de matarla por vos Te juro por lo más sagrado Que nunca jamás te puse en contra de Leticia Y Cecilia ¿Para qué le hiciste entrar en la casa? ¿Eh? María Te juro que no entiendo María, mírame, por favor Yo confío en tus palabras Yo creí en tu amor Y vos me defraudaste Leticia te está mintiendo Puede ser Pero la peor de las mentiras fue la tuya Gonzalo Gonzalo Tengo que terminar con Juan Cuanto antes ¿Cómo puede ser que dependa del capricho de ese imbécil? Pesci, sí, Leticia habla No, no lo llamo por Gonzalo A Gonzalo no le pasa nada Me pasa a mí Necesito que venga para acá inmediatamente No, no lo puedo hablar por teléfono Pesci Deje todo lo que esté haciendo y venga para acá Tomá, esto es lo que te corresponde Pero Trini, ¿por qué me echa? ¿Acaso hice mal mi trabajo? El único delito que cometiste Fue conocer a María Tendrías que haber tenido un poco más de cuidado María no te contó la historia de ella en esta casa Sí, sí, pero yo no perjudiqué a nadie Solamente le di al señor Gonzalo un mensaje Que de hecho se lo hubiese dado cualquiera Que hubiese atendido a María Mira, lamentablemente yo no puedo hacer nada Lo siento mucho, querida Mira, yo sé que María es una buena persona Que ha sufrido muchísimo Tenés una gran amiga Y vos hacés muy bien tu trabajo Así que pronto vas a conseguir otro Con María somos más que amigas Tenemos un dolor muy grande en común ¿Un dolor? No sé qué querés decir Que a las dos nos robaron nuestro hijito ¿Pero cómo que a María le robaron el chiquito? No Si ese pobre angelito murió al nacer No, ella acaba de descubrir que En esa tumba que creía que estaba su hijito Había un cajón lleno de trapos viejos Yo no quiero ni pensar cómo debe estar ella ahora Trini Gracias Usted también es una gran mujer No, pero espera un momentito, ¿sí? Voy a buscar la cartera Y salgo con vos, ¿sí? Un minutito Sí Que la vida sigue ¡Epa, qué sorpresa! Casi se saca tantan, pero no Hola Chico, ¿no se ha pasado algo? Nacho Tomé una decisión, ¿sabés? Y... Con vos no... La verdad es que no quiero dar vueltas Quiero ser totalmente directo Voy a cerrar definitivamente la guardería ¿Qué decís? Vos te podés quedar muy tranquilo, Julio también Y yo los voy a indemnizar como corresponde Y si necesitan, le voy a dar dinero para que abran otro negocio Además, lo... Bueno, se pueden tomar un tiempo Esto no hay que hacerlo inmediatamente ¿Pero se puede saber por qué? Necesito... Terminar con mi historia anterior Y con todo lo que tenga que ver con María No, pará, pará Gonzalo Porque me estoy volviendo loco Explícamelo bien, por favor Bueno, son muchas cosas Son muchas cosas Son muchas cosas La verdad es que se fueron sumando Y lo último, bueno, lo último La gota que rebalsó el vaso fue que... Me enteré que estuve a punto de matar a Leticia Y que María fue la que me presionó No, pero eso es una locura total ¿Pero por qué decís eso? ¿Vos estabas ahí, acaso? Es que yo pongo las manos en el fuego, por María ¿Pero cómo puede ser, carajo? ¿Cómo puede ser que cada uno me dé su versión de la historia? ¿Eh? Todos me cambian el asunto Mira, la única persona que siempre me ahorró problemas fue Leticia Ella siempre me dijo la verdad Y se bancó todas de mí Se bancó absolutamente todas Yo le fui infiel con otra mujer Estuve a punto de matarla, como te conté Y ella me perdonó, Nacho Ella siempre me perdonó Bueno ¿Así que cortaste para siempre con María? Sí Sí, te juro que Cuando se lo dije sentí que Se me destruía algo adentro Se lo dije y Y me fui Sí, no le diste tiempo para explicarte nada, pobre Nacho, trata de entenderme, por favor Vos sos mi amigo, trata de entenderme Yo tengo que terminar con mi historia anterior Si no me voy a volver loco Por favor Arregla esto cuanto antes No sé, las cuentas Los números y Y al instalo para Para poder cerrar esta guardería Está bien Tómalo, María Te va a hacer bien Gracias Vas a ver que todo va a terminar Cuando Gonzalo recupere la memoria Y va a terminar bien Porque vos misma me lo dijiste Tienes que tener un poquito de paciencia, María Hasta la paciencia se acaba Cuando uno recibe golpes Como el que recibí yo Permiso, ¿eh? Pasa Ay, María Realmente lo lamento tanto Pero no pude hacer nada ¿Qué pasó? Mira, apenas Leticia se enteró De que ustedes dos se conocían Me mandó a echarla sin más miramiento Realmente disculpame Siéntense Bueno, gracias Está bien, Trini No se preocupe Estoy segura que hizo todo lo posible No, yo podría haber hecho algo más Que si yo Pero no vine a hablar de eso Sino de algo Más grave que me contó Cecilia Es cierto que vos sabés que Que tu bebé no murió Sino que lo rogaron Sí Pero por favor, Leticia Dígame ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa? Cálmese, cálmese Pesci, por favor Necesito a esos dos asistentes Que usted me facilitó el otro día ¿Qué es lo que piensa hacer? No es momento de atentar Contra María Méndez Óyame bien, el doctor Amenábar Está al tanto y muy preocupado Por todo este asunto Y a mí se me está terminando El plazo que me dio Yo no lo llamé Para pedirle consejos, Pesci Ubíqueme a esos dos hombres ¿Quiere? Nos estamos enterrando cada vez más ¿Pero de qué tiene miedo? Nada de lo que yo pueda hacer Lo va a salpicar Y apúrese Antes de que sea demasiado tarde Permiso, inspector Sí Está el señor Gonzalo Guelar ¿Lo hago pasar? Bueno Señor Guelar Adelante Sí, gracias Guelar ¿Qué tal, inspector? ¿Cómo anda? Muy bien Tome asiento, por favor Gracias ¿En qué lo puedo ayudar? Estoy con algunas dudas Que quería sacarme con usted Con respecto al accidente que tuve Usted hizo la pericia del auto Que yo manejaba, ¿no? Sí Quiero que me dé algún detalle ¿Hacia dónde iba yo cuando me accidenté? ¿Por qué me accidenté? Quiero que me cuente un poco Bueno, creo que tengo alguna respuesta para sus preguntas Medina Usted que el día venía hacia aquí a radicar una denuncia Según dijo de mucha importancia Pero nunca llegó por ese famoso accidente Algo me anticipó telefónicamente Búsqueme, por favor Las grabaciones telefónicas del día Siete de enero Correcto Inspector, usted me dice que yo algo le anticipé ¿A qué se refiere con eso? No soy paciente Lo va a escuchar de su propia voz Está bien Salgo para allá inmediatamente Quiero hacerlo yo misma Esta vez Quiero hacerlo yo misma Y mirándote a los ojos No sabe cómo lo estaba esperando a Gonzalo Imagínese Yo sola soportando el peso de esa noticia es terrible ¿Y él vino? Sí Pero no pude contárselo, él Él no vino dispuesto a escucharme Solo quería decirme que Que no quería volver a verme Bueno, al final Leticia ganó Por favor, esta hija mía Ay, me da tanta pena Hace tanto mal a tanta gente Y no puedo dejar de quererla Yo me siento responsable de que sea como es Tan autoritaria Tan cruel Tan injusta Trini Necesito que me digas la verdad Es cierto que Gonzalo quiso matarla Y que si no hubiera sido por usted Lo hubiera hecho Eso fue un momento Antes de que Gonzalo tuviera el accidente Pero El motivo no lo sé Ay, Dios Y hubiese sido una tragedia Yo lo pude contener a Gonzalo Le hablaba del hijo Por favor Que lo iba a dejar solo Que la madre estaba muerta Que él iba a estar en la cárcel Leticia lo convenció De que él quiso matarla Por mi culpa Por eso Él no quiere volver a verme Por Dios ¿Cómo yo le voy a pedir a Gonzalo Que haga una cosa así? Esa mujer es Es un monstruo Es un monstruo Es mi hija Usted no llegó nunca a la comisaría Pero antes del accidente Me llamó por teléfono Y aquí tengo lo que hablamos Escuche Inspector Marzoa Marzoa, soy Gonzalo Guelar Necesito verlo Tengo que hacer una denuncia muy grave Venga cuando quiera, señor Guelar Lo único que le pido Es que sea lo que sea Que quiera denunciar Que lo haga basándose En algo más que palabras Sé quién y cómo robaron a mi hijo Guelar Por favor Solo quiero que escuche mi historia Mis pruebas no solo inculpan A personas allegadas a mí Entiendo Es terrible Es muy doloroso Pero quiero contarle la verdad Marzoa Y quiero que sea justicia En minutos estoy allá Yo no pude averiguar nada De lo que usted supuestamente Venía a denunciar Y en cuanto a El robo del bebé No existió la denuncia No lo pudimos verificar Es más Ni usted Ni la madre Hicieron ningún tipo de demanda Pero cómo puede ser Cómo puede ser Dios mío Si esto realmente pasó Que yo no me acuerde Cómo puede ser Guelar Si algo oscuro Hay en esta historia Oculto Está en usted La verdad Está en su mente Guelar Y lamentablemente Así no podemos Penetrar Tomá Siento que yo no tengo fuerza Para seguir luchando Pero tenés que seguir Y no por vos Ni siquiera por Gonzalo Por tu bebé María No te queda otra alternativa Que seguir Que seguir adelante Que seguir peleando Hasta encontrarlo Sí, es cierto Una vez vos me ayudaste A salir del pozo ¿No? Ahora me toca a mí Tu causa y la mía Es lo mismo Pero por mi culpa Perdiste el trabajo Ay, pero no te hagas problema Por eso yo voy a conseguir otro Además no hubiese aguantado Mucho tiempo en esa casa Pero De algo estoy segura Gonzalo te ama Lo pude ver Lo noté Lo noté Cuando le daba tus mensajes No sabés Se le iluminaban los ojitos Pero decidió no estar conmigo Ay, pero porque está confundido Y vos lo sabés mejor que nadie Sí, Leticia lo envuelve con sus mentiras Bueno, pero las mentiras No van a durar mucho tiempo Y Leticia va a caer Y en ese momento Gonzalo y vos van a volver a estar juntos Me hace bien escucharte Me alegro ¿A dónde vas? Me voy, me voy a buscar trabajo No me puedo dar el lujo de quedarme acá De brazos cruzados De bajonearme de nuevo No puedo No, claro que no Pero vas a volver Suena egoísta, pero No quiero estar sola Claro que voy a volver Somos amigas, ¿no? Sí Chao Hola Nacho Hola Se terminó todo, María Gonzalo quiere cerrar la guardería para siempre Y ya Ya la tengo a la morocha, ¿sabés? Así que esta vez se viene Se viene el filón en serio, ¿entendés? Preparate el llorcito La pata de rana El borseador Ya lo tengo acá abajo, llorcito Juan Caribe, macho Caribe No, vamos al Caribe Es frente, más A ver un par de minitas Así, media Sin nada, ¿viste? Nos ponemos abajo De una palmera Con los cocos Unos negros grandotes Pará, ¿los negros pa' qué? Pa' que te apantallen Escuchame Nadamos en el agua transparente Pececitos de colores Tortuguita Anchoa Mejillones Berberecho Como si estuviéramos nadando En una pa' eso ¿Qué pasa? ¿Hago ¿Hago una tragedia? Preparate que vamos a dar una vuelta No tengo ganas de pasear, ¿sabés? Acá no tenés ganas de pasear Llévalo Eh, pará ¿Vos? No viste nada No Yo no vi nada Lo que sí ni lo conozco, chamos Yo ni lo conozco Todo bien, granita, ¿eh? Tranquil, tranquilo ¿Sabés lo mal que me pone a pensar en este Gonzalo En comparación al Gonzalo de antes del accidente? Lo peor de todo es que ni siquiera pude contarle Que nuestro hijo no está muerto Ah, pero eso no puede esperar María Vos tenés que ir inmediatamente a la policía Ellos te van a ayudar a encontrar a tu bebé ¿Qué pasa? ¿No tengo razón, acaso? Desde que descubrí lo de mi hijo No hago otra cosa que pensar en eso Y revisando un poco la historia Me di cuenta de algo ¿De qué? Fue Gonzalo el primero que profanó la tumba de nuestro bebé Si voy a la policía Pueden descubrirlo y todo se va a embarullar más ¿Gonzalo decís? ¿Pero cómo llegaste a esa conclusión? Gonzalo supo la verdad antes que nadie Pero no pudo contarla Acordate bien cómo pasaron las cosas ese día Diego lo encontró a la mañana Sin haber dormido después Mi hermano salió corriendo a decirte a vos que Gonzalo se había ido de la casa como loco con un arma Después me enteré que quiso matar a Leticia ¿Qué? Trini me lo confirmó ¿Pero por qué? Si él ya estaba separado de ella y ustedes vivían felices ¿O no? Porque seguro que Leticia tiene que ver en todo esto Y el último detalle Acordate de la pala que encontró Julio en el auto después del accidente Estaba sucia y con tierra Sabés que lo que decís tiene bastante sentido, ¿no? Yo estoy segura que las cosas fueron así Gonzalo sabía la verdad Pero esto del accidente y la pérdida de la memoria Le impidió contarme a mí y a todo el mundo lo que había pasado ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora estoy yo para descubrir la verdad ¿Quién te mató, eh? Ya lo vas a conocer Hay tiempo Vamos a hacer algo para que no te aburras ¿Te explico? ¿Te explico? Charlie Guzmán es especialista en fraudes informáticos ¿Sí? Él va a estar al frente de la investigación Va a poner personal de guardia a las 24 horas frente a la computadora Entonces, en el momento en el que el ladrón intenta ingresar al sistema Ahí lo detectamos Exactamente Voy a instalar un sistema muy sofisticado de rastreo Solo así vamos a detectar quién y cómo ingresan en las cuentas de su empresa ¿Quiere decir que hay que esperar el momento oportuno? Sí ¿Pero tenemos alguna posibilidad de atraparlo? Y vamos a tener que tener un poco de suerte Pero así Ojalá que sea pronto, eh Porque yo, desde que las sospechas recayeron sobre mí Le digo la verdad, no duermo tranquilo Pero por favor, Stephanie, duerma tranquilo Usted no tiene ninguna sospecha En cuanto a usted, siga Siga adelante y suerte Siga adelante y suerte Siga adelante y suerte Ya sé quién te mandó ¿Ah, sí? Lo único que les pido Dios sabe qué van a hacer conmigo Me imaginaba que eras vos, perra Duele Ay, Juan, Juan, muchas veces te pedí que te fueras Pero no me hiciste caso Hasta te pagué Y mucho más de lo que te merecías Pero nada te alcanzó Vos pedías más Y más Ahora resulta que yo me cansé de tus estúpidas demandas Así que decidí ponerle punto final a esta situación Escúchame, moroche Déjame salir, ¿sabes? No te complique Te puedo asegurar que no me ves nunca Seguro que no Y de eso me voy a encargar yo misma No te va ni más, H No sabés No sabés cómo estoy disfrutando este momento, Juan Fuiste muy ambicioso, muy ambicioso Pero Yo te perdono, ¿eh? Eso sí Sí, sí, te perdono Gracias Nadie como yo puede entender esa necesidad de querer más y más Pero vivo no podés seguir No te iré, moroche Por favor Me aseguro que voy a hacer lo que vos quieras, ¿sabés? Estás haciendo lo que quiero Estás sufriendo antes de morir Voy a borrar No me vas a ver nunca más Párame Chao, Juan ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado con la secundaria ¿Cómo estás, eh? Mejor, mejor ¿Te sentís mejor? ¿Estás menos mareado? Sí, sí, sí Me siento mejor ¿Y por qué no te recostás un poquitito, eh? Sí, eso voy a hacer ¿Y yo te llevo un té calentito, eh? Bueno, que sea con aspirinatrin Bueno, ¿querés que te acompañe? No, no, no ¿La llamo a Roxy? No, yo puedo solo Ramiro, te traje algo Tomá ¿Un documento de identidad? Oficial y legalizado Para que no te vuelva a pasar lo que te pasó Fíjate, ahí está bien clarito escrito tu nombre Ramiro Aguirre ¿De dónde lo sacaste? Eso no tiene ninguna importancia Lo que importa es que ya no van a poder sospechar de vos Que tenés tu documento Me parece que está yendo demasiado lejos, Lucía ¿Qué querés decir? Que todavía no puedo digerir lo del asalto Para mí no fue para nada divertido verle a la gente tiroteándose Ay, por Dios Hermanito, vos Vos sabés que Que nunca querría yo ponerte en riesgo Porque vos Sos lo único que yo tengo en la vida ¿No te conformás con Con desplumar de a poco al viejo Flores? No 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 Yo quiero verlo Acabado completamente Hablando de eso Quiero que esta noche volvamos a entrar en las cuentas de ese viejo cretino Me da tanta pena no poder ver Su cara Cuando sienta que lo vamos desplumando Poco a poco y en vida ¿Y esto? Es para protección ¿Cómo me estás hablando? ¿En serio? ¿Vos te pensás que soy estúpido? ¿Pero pensás de qué? ¿De dónde sacaste esa pistola? No es timbre, Ramiro, andá a tener ¿Quién es? Miranda Hola Te extrañé Hola Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Justo de... Bueno, Lucía se estaba haciendo Sí, sí Los dejo solos Bueno Adiós Adiós No te olvides que nos quedó un asunto pendiente para la noche Sí Permiso A ver Si lo tomas calentito te va a hacer muy bien, ¿eh? Gracias Trini Si 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 era cierto que había amenazado a Leticia con un arma Ay, Gonzalo No hablemos de eso ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si yo en realidad tendría que haberte agradecido Si Si realmente interveniste en eso para que no pasara Es que creo que es una historia demasiado terrible para que vos la recuerdes Y eso pertenece a un pasado que felizmente lo está superando Pero yo tengo que saber, Trini Tengo que saber por qué lo hice, ¿entendés? Pero yo no sé Es cierto que Que María me instigó para que yo Cometiera esa locura No lo sé ¿Por qué? ¿Pero por qué? Todo no lo sabés Pero por favor te estoy pidiendo que me ayudes, Trini Que te digo la verdad Yo nunca supe bien lo que pasó Está bien, está bien Perdóname, perdóname por presionarte Perdóname No me pidas disculpas Yo sé que estás ansioso Porque querés recordar todo tu pasado Y quiero que sepas también Que yo te voy a ayudar en todo lo que pueda Ven Hasta luego Cualquier cosita que necesitas me llamás, ¿sí? Sí, gracias Paciencia Otra cosa más que esperar no podemos hacer Eh, está bien ¿Quieres tomar café? La verdad me vendría muy bien Buah Hola Sí, por favor ¿Me traer un par de café? Sí Gracias Permítame Sí, conmigo Hola, Trini Mira, me voy a quedar en la oficina Tengo mucho trabajo Así que no voy a ir a cenar Sí Nos vemos en casa Un beso ¿Más tranquilo? Más Y sí Pero lo que quisiera es aprender un poco De lo que usted sabe Para detectar un robo cibernético ¿Me quiere sacar el laburo? No Lo que quiero es valerme por mí mismo, ¿sí? Mire Más que técnica Hay que tener concentración Para detectar ciertas claves Es como armar un rompecabezas En el menor tiempo posible Si logra hacerlo Antes de que el ladrón Haya terminado la conexión Listo Asunto terminado Facilísimo Esencialmente es eso ¿Qué quiere que le diga? Nada, nada, nada Fíjate atento, siga Toma, mi amor Un poquito de café Y olvídate de ella ¿Ella? Sí, de esta computadora Horrible que tenés Bueno, solamente somos buenos amigos Eso dicen Sí, bueno Pero pasamos tiempo con la computadora De conmigo Bueno, si tengo que elegir Entre la computadora y vos ¿A ella? No, no, no Fue A vos, mi amor Escuchame una Esposita ¿Qué? ¿Qué pasó con nuestros proyectos? De casarnos Hacer un viaje exótico Lo único que tenemos que hacer Es sacar pasaje Y listo Eso sí Una nueva vida Bien merece una nueva casa ¿O no? ¿Y cuándo empezamos a buscarla? Dale ¿Mañana mismo ¿Te parece bien? Te quiero Yo también ¡Roxy! Trini ¿Roxy? ¿Qué hacen ustedes acá? Pesci me puso al tanto Sobre los actos de María Méndez Me pareció lo más prudente O actuamos pronto O nos espera la cárcel Eso va a ser imposible Anda para la cocina Sí Pesci ¿Usted no le comentó cuál era mi idea? La única que nos puede salvar ¿Qué idea? Matar a María Es la solución definitiva Matar a María Ay, Dios mío Pero puede ser No lo puedo creer En vez de dedicarme a hacer la cena Tengo que ponerme a limpiar este olor ¿Qué pasa acá? ¡Qué olor a vinagre! Ay, sí Trini es vinagre Mira lo que me acaba de pasar Se me rompió la botella recién empezada Pero por favor, Roxy Cuida más las cosas Poné atención Bueno, mire Si usted quiere me lo descuenta del sueldo Pero no me saca una duda ¿Es verdad que es mala suerte? ¿Por qué no dejas de decir pavadas? Por favor Ay, bueno Entonces termino acá y hago la cena No, no El señor Gerardo me llamó por teléfono No viene a cenar Gonzalo está en la cama con un dolor de cabeza fuertísimo Y del resto no hay noticias Entonces termino acá y me voy a... No, 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 señorita Tenemos que estar atentas y vigilantes Ay, Trini Bueno, pero hasta una determinada hora no somos una fonda, ¿no? Mire, yo la verdad hay cosas de usted que no las entiendo, ¿eh? ¿Cuáles? Esa manía que tiene de seguir sirviendo, Trini Usted ahora es la señora de la casa, realmente Yo que usted me dedicaría a ir de compras A comprarme ropa ¿Podemos evitar esos comentarios, querida? ¡Limpia! ¿Puede ser? Una quiere ser buena y le pagan así ¿Quién es? Yo, hermanito Estuvo bien, ¿no? ¿Estuvo bien? ¿Qué? Ay, Ramiro Toqué el timbre como vos me pediste Sabías muy bien que iba a estar sola, Lucía Dale Uno nunca sabe Vos y tu noviecita son tan fogosos Aunque eso de verdad es raro Porque yo siempre Me imaginé que todos los flores eran fríos como un témpano No te preocupes No vine armada La dejé en casa como te molestaba Bueno ¿Estás listo? Sí Pero te diría que no No es muy prudente que lo hagamos tan seguido Ramiro ¿Otra vez con eso? ¿No te pensás que los flores son estúpidos? ¿Te pensás que no tomaron ningún recaudo, Lucía? Recaudos que vos vas a saber sortear, Ramiro Bueno, vamos Sentate Quiero Otro medio millón Hola Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces, bombón? ¿Cómo anda? ¿Bien? Buenas noches ¿Qué necesitan? Eh, quería ver unos muñecos para mi sobrino, ¿sabes? Bueno, bárbaro, elijá tranquilo ¡Tío! ¡Tío! ¿Qué haces de comprar ese muñequito? La verdad que no te entiendo, loco Hace una hora nos estábamos tiroteando con un grandote eso Y ahora no sabés si elegir entre un panda o un osito Yo que vos me quedo con el gatito ¡Tú matela! ¡Tú matela! Dejame solo ahora Sí, tenés razón, me voy a ir ahí Me voy a chupetear una birra al lado, loco Porque esta la vende caliente Está buena, pero tiene un karate de podrido Aparte me voy, loco Tanta ternura me hace mal Nos vemos Vení, loco Ahora vos voy Esto es para vos, morucha ¿Me... me pude envolver este para regalo? Sí, cómo no Gracias ¿Pero quién hizo esto? Todo limpio tenía yo En esta casa me tienen para el churrete a mí Total, limpio, limpio, limpio ¿Puede ser? Ay, lorta me tienen ya ¿Quién es? Te llevo, Juan No está marea, Juan, y no te voy a abrir Mirá, Liguito Te lo juro por la vida de tu hermana Que no te voy a hacer nada, ¿sabés? No te crees, Juan En serio, pibe Tengo que dejarle algo a tu hermana Y es muy, pero muy importante Por favor, te lo pido ¿En serio no me vas a hacer nada? En serio, Liguito Que está todo bien, ¿sabés? ¿Qué pasa con María? ¿Cómo está? Che, qué buen lugar Me alegro que... Que tu hermana esté viviendo en un lugar así, ¿sabés? Se lo merece Le traje un regalo Quiero que se lo dé Yo a... A tu hermana la quiero mucho, ¿sabés? Y ahora me... Me pasaron cosas que... Que me hicieron pensar mucho y... Estoy muy arrepentido por todo el daño que le hice, ¿sabés? ¿En serio? Sí Dale el regalo Es una pavada, pero... Pero cuando lo abra... Se va a dar cuenta que yo no soy el mismo Está bien, yo se lo voy a dar Pero por favor, andate, Juan Déjale un beso, ¿entendés? Y... Y decile que... Que me di cuenta que es mucha mina para mí, ¿sabés? Te lo pide Va... Basta por ahí, ¿eh? ¿Está cansado? Estoy destrozado, tengo los nervios de punto Si me van a robar, no va a ser esta noche Así que me vamos Bueno, voy a poner alguno de mis empleados de guardia Sí, está bien, como quieras ¡Ey! ¡Venga! 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 ¿Qué pasa? Están entrando al sistema No Los tenemos A ver... Ahí está Quédate un poquito más Vamos Sí Eso Ahí está Sí Entró Dale, metete que te tengo Metete Vamos Eso Al final parece que sos un novato Bueno, ahí está Con confianza, señora Ahí lo tengo Gracias Nada Vine a decirte que Acepto tu propuesta de casamiento María Perdóname, Gonzalo Yo sé que no querés volver a verme Pero tenés que saber algo Algo terrible que tiene que ver con los dos ¿De qué se trata? Nuestro hijo No murió ¿Cómo? Estoy segura que el bebé que tuvimos vos y yo está vivo Luna salvaje Dame coraje Soy prisionero De esa historia de amor Luna salvaje Dame la llave Luna salvaje Luna salvaje